En 2021 se logró consolidar la propuesta del nuevo Estatuto de Personal Administrativo, logrando en febrero de 2022 su adopción mediante el Acuerdo 004 de 2022, dando un primer paso para avanzar en la realización de los concursos de ascenso e ingreso a la carrera administrativa para más de 180 cargos vacantes o provistos de provisionalidad. Asimismo, más adelante, permitirá avanzar en la ampliación de la planta administrativa. En 2021 se contó con 1,592 servidores públicos, correspondientes a Los procesos de vinculación del personal administrativo y docente se realizan con el apoyo de la subdirección de personal, siguiendo estrictamente la normatividad vigente y los procedimientos técnicos adoptados a través del Sistema de Gestión Integral, adoptado por parte de la universidad para tal fin. Entre finales del año 2021 e inicios de 2022 se realizaron en la universidad nuevos nombramientos. En la Subdirección de Asesorías y Extensión, a la doctora Claudia Consuelo González Ramírez, quien cuenta con una trayectoria institucional que le permite liderar y apoyar a la Vicerrectoría de Gestión en la Función Misional de Extensión. También, para el presente año, tomó posesión la nueva Subdirectora de Servicios Generales, la arquitecta Lina María Boada Acuña, quien luego de los estudios técnicos realizados por parte de la Subdirección de Personal, fue la seleccionada para liderar una de las unidades administrativas claves para el adecuado funcionamiento cotidiano de la universidad. Para la Subdirección de Bienestar Universitario, se cuenta a partir del mes de enero con el profesor Wilson Darío López Gómez, docente ocasional de la Facultad de Humanidades, quien por su compromiso y conocimiento institucional, evidenció contar con las competencias fundamentales para liderar los programas de bienestar universitario en la institución. Igualmente, para el desarrollo de las actividades que no cuentan con personal de planta permanente y para la ejecución de los distintos proyectos que se formulan en los procesos misionales, como el de asesorías y extensión, se seleccionan contratistas con perfiles específicos acordes a las actividades de los proyectos, con el apoyo de los coordinadores de los mismos proyectos y el grupo de contratación, garantizando el cumplimiento de los requisitos y los procedimientos institucionales, así como atendiendo a los perfiles requeridos.